Sorprende el radical cambio de Ninel Conde durante la cuarentena Mayo 6, 2020 La cantante mexicana Ninel Conde sorprendió al mundo del espectáculo luego de compartir una fotografía en Instagram en la que muestra el gran cambio que le ha heredado la cuarentena que se vive hoy en día a causa del brote de en la publicación se pueden ver dos instantáneas a manera de comparación En ambas la cantante posa de pie y luce un top blanco con un short azul Sin embargo, lo que llama la atención es que Antes de la cuarentena a Ninel Conde se le aprecia con unos kilos de más mientras que en la segunda su abdomen se encuentra tonificado.Aquella ocasión la cantante escribió Bellas, aquí una foto antes de la Y durante la cuarentena Quienes creen que el bombón asesino siempre está en forma, se equivocan Apóstrofo.La imagen recibió cerca un sinfín de me gusta y comentarios positivos ¿Qué problema se traen Giovanni Medina y Ninel Conde? La también actriz también ha tenido un lado malo de la cuarentena Pues actualmente tiene un problema Con su expareja Giovanni Medina, el cual comenzó cuando Ninel Conde se fue a una de trabajo y le dejó encargado a su pequeño No obstante, cuando ella regresó, éste no le quiso devolver a su hijo debido a que ésta podía estar contagiada de más tarde, Ninel Conde Se hizo la prueba de, la cual salió negativa Sin embargo, Giovanni Medina le expresó que únicamente le daría al chico si ellos reanudaban su romance Punto Ninel Conde la pasó muy mal durante el día del niño De igual modo, se sabe que Aprovechó una reciente publicación para ventilar que el pasado 30 de abril, día del niño Intentó comunicarse con el pequeño Emanuel para saludarlo y desearle Lo mejor Sin embargo, Giovanni Medina se negó a dicha petición Con información de Publímetro, People en Español e Instagram Fotos Instagram arroba con detips portada Instagram arroba con detips ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.